Estuvieron en el año 2008-2009 en unas actividades pedagógicas donde se escolarizaban a todos los papás y vivían en un día de trabajo, en un día de trabajo lo que era... Buenas! Bien fue Anadberto Siga, con su hijo. Bien fue Anadberto Siga, bien fue Anadberto Siga, bien fue Anadberto Siga. Bien, claro. Bien fue Anadberto Siga, bien fue Anadberto Siga, bien fue Anadberto Siga. Entonces, en el año 2008-2009 hicieron dos actividades donde escolarizábamos a los padres de familia, todas las docentes del centro educativo, para que ellos vivieran una jornada pedagógica. Hubieron los resultados que nosotros hicimos el análisis e impactaron. El año pasado volvimos a hacer la actividad y nos arrojó que seguía la misma problemática, nos teníamos la misma... los mismos impactos. Entonces, este año, con la llegada del programa Todos A Aprender y analizando la situación con Geníver, dijo, qué bueno retomar esas jornadas pedagógicas con los papás. Pero yo le di la vuelta. No era traer a mi papá todo el día a la escuela, sino que con los niños de los papás de grado segundo y tercero, hiciéramos una jornada de nivelación de la básica primaria para aquellos que no han terminado, o primero, o segundo, o tercero. Ya el otro año, en este primer periodo de estos seis meses o cuatro meses, ya el otro año miraremos si de aquí surgen algunos de los padres que pueden nivelar cuarto y quinto, igual se les va a colaborar, se les va a ayudar y va a estar con los dos. Pero la idea es que al son de que el niño aprenda, el papá y la mamá también están aprendiendo. Qué bueno, ahí me surgió una pregunta. ¿Hasta qué grado estudiaron cada uno de ustedes? Yo estudié hasta tercero. Tercero. Madre, ¿por qué no terminaste la primaria? Pues, por terca. Por terca. Sí, porque mi mamá me manda y me dice, papá, pero yo, ay, no, qué pereza, mami, no, yo no quiero ir a estudiar, entonces, o sea, que nada, así como que... ¿Y creció aquí en la vereda o es de...? Sí, acá en la vereda. Muy bien. Recuérdeme su nombre. Araceli Estrada. Doña Araceli, muy bien. ¿Qué dificultades ha notado usted en su hijo? No, en mi hijo, pero ahora no. Muy bien. Muy inteligente. Qué bueno. Entonces, la idea es potenciarle esas habilidades. Bueno, ¿hasta qué grado estudió usted, madre? Segundo. Hasta segundo de primaria. ¿Y siente que acompaña la parte educativa a su hijo? Sí. ¿Qué pasaría cuando ya le esté en un grado sexto, por ejemplo? Se haría más completo. Pero le cuento que si hacemos unas buenas bases con ellos, en primero, segundo, tercero, los grados siguientes ellos podrán solitos aprender, sin que requieran tanto el apoyo de uno. Por eso, en este caso, el programa hace mucho énfasis en la primera etapa de formación. Hablamos de preescolar, primero, segundo, tercero, a quinto. Porque ahí pueden, digamos que fortalecerse los procesos. Si hay buena lectura, hay buena escritura, hay buenas bases matemáticas, pues obviamente los demás aprendizajes van a ser mucho más fáciles. Muy bien. En el caso de ustedes, su hijo, ¿en qué grado está? En el grado tercero. Grado tercero. ¿Qué es el cargado de él? El grado tercero. ¿Y hasta qué grado estudiaron ustedes? Yo estudié en el grado tercero. También. ¿Y el señor? Yo estudié hasta grado cuarto, pero como no he practicado mucho la lectura, porque me tocó entrarme desde el niño y venir a trabajar, no sé en estos momentos en qué grado me tocó. ¿Y por qué le tocó empezar a trabajar? Porque nosotros llamamos órganos de papá desde mi niño. Y vivíamos en una situación económica muy mala. ¿Cuántos eran en su familia? Estamos nueve hijos. Nueve hijos. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la perspectiva de ustedes con su hijo? Digamos, que estudie hasta qué grado, que entre también a trabajar. Pues para mí, me gustaría que hasta de más esté a mi alcance del estudio. Que el estudio es lo primordial para la familia, ya que uno no lo puede tener. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Madre, en el caso suyo, ¿usted es la mamá de? Julián. De Julián, de Leye, de Víctor, de Manuel. ¿Cuántos hijos tiene? Ocho. Ocho hijos. ¿Julián es el más pequeño? No. Más pequeño, solo tengo en la guardería. Está en la guardería. Muy bien. Julián, ¿cuántos años tiene? Diez. Diez años tienes, Julián. Julián, ¿y en qué año estás? Tercero. Estás en tercero. Julián, ¿y te gusta el estudio? La verdad y nada más que la verdad. No pasa nada si decimos la verdad. A veces te gusta y a veces no. O, ¿cómo ves el estudio? Contéstele, pues, a la profe. Si le gusta o no le gusta. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta? De venir a la escuela. A estudiar. A estudiar. Julián, ¿cuál es que es un hombre más? María de Chocón.